Hola a todos, yo soy Re y hoy vamos a ir por los tickets de Días de Música. Son 13, como todos los días hasta ahora. Uno, dos, recuerden que los tickets están ocultos aquí en los instrumentos. Llevamos dos, tres, cuatro, cinco y seis, y en el piano de arriba, siete, siete, y siete y ocho aquí, ocho, nueve, diez, 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 once, doce, y trece. Los instrumentos que podemos comprar con estos tickets están acá. Los ven de este espíritu. Y si farmeas todos los días, o sea, si tomas los tickets todos los días, te alcanza para ambos artículos, para el saxofón y el gorrito, e incluso te podrían sobrar tickets si los tomas todos. Así que no se preocupen, hay tickets suficientes para estos artículos y probablemente te van a sobrar. Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad. Gracias. Gracias. Gracias.